A ver, Oscar. Escuchame, se juntan dos gays y están aburridos. Se sientan en el cordoncito y se miran y dicen, ¿qué podemos hacer? Y no sé, ¿y vos qué te parece? Y se miran. ¡Ay, ya sé! ¿Qué? Vamos a jugar al espadachín. ¿Y cómo es el espadachín? Nos paramos, nos paramos, nos bajamos los pantalones, nos paramos los pititos y espadachamos. ¡Ay, bueno, dale! Bueno, sí, ay, ay, sí, todo más. ¡Ay, me cansé, matame! ¡No, no, no, no! Esto es en la selva, ¿no? ¿Suave, Oscar? Sí, sí, tranquilo. Bueno, hay un tipo que quiere cacer un león y se mete en la selva con su escopeta, ya va, empieza a caminar y de pronto a los 10 metros se le para un terrible león, le apunta, le tira, no sale la bala y se le viene el león encima. Dice, yo me hago el muerto, dice el tipo. Se tira, el león le llega, le empieza a dar vuelta, le abre la boca, le saca la camisa. Le da otra vuelta, abre la boca, le saca el pantalón. Da otra vueltita, la boca así, le saca el gazoncillo. Lo mira y le empieza a meter lengua. Le empieza a meter lengua, lengua. Y el tipo pensaba en otra cosa, no quería, quería concentrarse y no pudo más, se le puso el gato a full. Entonces el león miró para un costado, miró para el otro y dijo, ma, qué rey de la selva. Había tres elefantitos, había tres elefantitos, amiguitos, amiguitos. Y uno dice, me encantaría tener las orejas más grandes. ¿Y por qué? Así me echo más viento. Mirá qué bien. Salta el otro elefantito y dice, me gustaría tener la trompa más larga de todas. ¿Y por qué? Porque estamos acá en el río, estoy abajo de las plantas, agarro agua y me tiro así. Y salta el cancillo. Y dice, a mí me gustaría tener las pestañas bien grandes y onduladas. ¿Y por qué? No, por puto nomás. Perdón. ¿Cómo huyiste le tiré un... A ver, Oscar, lo escuchamos a usted, maestro. Se trata de un vago que tiene problemas con el bicho, ¿viste? No se le para. Entonces... Entonces va el médico y le da una pastilla. Tomate esta pastillita que lo solucionamos. Va a la casa, el gato a full. Pasa la señora, me hace mierda. Pasa la suegra, la mata. La mucama, la mata. Y seguía con el gato parado. Entonces llama al médico. Llama al médico y le dice... Llama al médico y le dice el problema. Él le dice, no te hagas problema, buscá algo bien frío, la pones ahí adentro y se termina. Fue a la heladera, no encontraba nada, una jarra de leche. La metió ahí adentro y las minas, lo mira. Rajemos que la está cargando otra vez. No te escucho. Sí, sí, es suave. Suave, a ver. Se trata de una pareja que sale y deja a los hijos con el abuelo. Le dicen, por favor, no los dejes salir. Ah, está. Este es de niños. Es grandecito. Pero es de niños. Entonces, no, no, grandecito los chicos. Entonces la piba agarra, se van los padres y dice, esta es la mía. Abuelo, dejame que quiero ir al cine con mis amigas. Sí, te dejo, pero le tenés que tirar la goma a la abuela. ¿Terminó? Pero viejo, viejo degenerado, ¿cómo me decís eso? Ah, bueno, si querés salir, se va a saber lo que tenía. La piba se va a la habitación, está dando vuelta por la habitación. ¿Es el de los jeans? Empieza a dar y dice, más si yo voy, le tiro la goma al viejo y me voy. Baja, baja, empieza, empieza, pi, pi, pi. Mira al abuelo y dice, abuelo, esto tiene caja. No, Y tu hermano quiso ir a la cancha. ¿Qué hace Mariano? ¿Qué hace un ginecólogo sordo? Chao. Cuidado. ¿Qué hace? No, no, no. ¿Eh? Se fue, se fue. Se fue, se batea. No tengo idea. Lee los labios. No, es una locura. ¿Qué, está mal? Hasta luego. Esto es parte de F12. No, no, esto es tuyo. Esto es todo tuyo. 1 y 10. Esto es de Mariano. Esto es enterito, 1 y 10, todo tuyo. Esto es él. Ese caramelito es tuyo. Este segmento es de Mariano. No, ese segmento es de Seba y de Oscar. Yo creo que no es de nadie y de todos. Bueno, te dije. ¿Y el pájaro más educado cuál es? Chao. ¿Cuál es el pájaro más educado, Mariano? No, no sé Oscarcito. El que se para para que vos te sientes. No, es una locura. No, te va bueno. No, se trata de un cazador, ¿no? Entonces va a la selva, compra una escopeta, el loco por cazar un gorila. Se compra una escopeta y se mete en la selva, anda, mira, busca, busca, un gorila en un mar. Le apunta, ¡bom! ¡Pah! El gorila al suelo. Se le pone al lado para sacarse la foto canchero, el gorila se levanta, le deja el culo así y se escapa. No, no se escucha bien, el otro estoy. El cazador caliente se va, dice, este gorila lo tengo que agarrar, otra vez lo tengo, lo tengo que agarrar como sea. Compra una escopeta de dos canchero, viene, lo busca, lo busca, lo busca, lo encuentra, el gorila cagándose de la risa arriba de un árbol del tipo. Le apunta, ¡bom! Otro escopetazo, ¡pah! El gorila se mete al lado para sacarse la foto, se levanta el gorila, ¡tá,tá! Y dice, pasó lo mismo, lo mismo que el anterior. Así, así, y se le escapa otra vez. Dice, este a mí no me va a ganar, compra granada, se viene con granada, cuchillo, todo, lo saca, lo busca, lo encuentra, ¡bom! Un escopetazo, le mete las granadas, explota el gorila, mierda el gorila, sangre por todos lados, se le pone al lado, ahora sí, feliz, el gorila lo mira, le dice, ¿cómo te gustan las haces? Ahora se trata, se juntan dos amigos y uno le dice, tengo unas ganas de hacer el amor, no puedo más, pero quiero algo que sea lo mejor, lo mejor. Dice, anda a esta dirección, lo mejor. Le pregunta, por Martita y pedí el menú del día. Balbago, Martita, sale Martita, un minón, infernal, el menú del día, Martita le dice, el menú del día, chupadita. No te vayas, vení. Entonces, le dice, ¿cuánto me sale? 500 dólares. 500 dólares. Dice, sí, vení, lo lleva a la ventana y le dice, ¿ves esa escuelita? La hizo Martita con la boquita. Ah, mirá qué bien, mira, dentro de todo. Hace obras. Se va, lo hago, bueno, terrible, va, se va, vuelve al otro día, caliente, dice, quiero otra vez. Llama a Martita, aparece Martita, infernal. El menú del día, el menú del día, colita, le dice Martita. Agarra, ¿cuánto me sale? mil dólares, mil dólares. Sí, vení, nos llega a la ventana, ves ese hospital, lo hizo Martita con la colita. Ah, mirá qué bien. Va, le deja la colita, terrible, se va, caliente, vuelve, vuelve al otro día y dice, Martita, hoy no quiero el menú del día, quiero la cotorrita. Dice, vení, nos llega a la ventana y le dice, ¿ves eso? Sí, un terreno baldío. Si Martita tuviera cotorrita, ahí abrió otra escuelita. Bueno, se trata de un vago que tiene un amante, entonces se encuentra con el amigo y le dice, mirá, me estoy enamorando, pero vos tenés que blanquear la situación, le dice, tenés que ir y decíselo a tu mujer, pero en qué momento. Y cuando están haciendo el amor a la noche, me parece que es el momento justo, entonces el vago se va a la casa, bueno, empiezan a hacer el amor con la mujer, le dan, le dan, viste, toda la noche, pin, 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 pin. Cuando están, cuando están por gozar, el vago le dice, mi amor, tengo otra, ponémela en el culo. No, no.